Gracias a la Fundación OSD estoy recorriendo el país tratando de impulsar conversaciones entre las personas. Nos parece que hace falta encontrarnos y para hablar por ahí de temas que no hablamos todos los días. El mundo vive horas frenéticas como siempre, tiene preocupaciones como siempre, pero en esta oportunidad está en juego algo más fuerte que es la subsistencia de la propia especie. El calentamiento global y la extinción de un millón de especies próxima hace que estemos muy atentos a ese fenómeno y que necesitemos transformaciones urgentes que van a afectar todos los campos de nuestra vida. Para eso necesitamos armonía, necesitamos pensar juntos y establecer una especie de salto de conciencia que en algunos lugares se está dando y en otros cuesta más. Pero, digamos, es apasionante el tiempo que vivimos. La comunicación que vos decís la estamos dando a través de los elementos tecnológicos, porque vos vas por la calle y ves que la gente va con su celular, no mira, no oye. La comunicación hoy no es cara a cara prácticamente. Las redes son el nuevo patio. Sabés que yo cuando era chico salí a cazar mariposas en el patio y en la calle de tierra donde vivía. Y era bellísimo eso. A mí me encantaría poder transmitir a mi hija de once aquello que fue hermoso. Sin embargo, hoy no sería posible. Lo más probable es que un automóvil atropelle o una bicicleta y demás. Somos muchos. Vamos a ser nueve mil millones en poco tiempo en el planeta. Por lo tanto, la comunicación, el encuentro, la creatividad de los jóvenes especialmente, empieza a darse en las redes. Y no es un mundo virtual, es un mundo muy real ese que nos exige a tener otro lenguaje. Nos exige desde la comunicación a hablar diferente y también entender diferente ese otro lenguaje al que no estamos tan acostumbrados. Pero efectivamente, vivimos un tiempo, además, abarrotados de información. Nosotros sabemos que hace 20 años o 30 para constituir una crónica había apenas unos datos que había que reunir con mucho esfuerzo. Hoy es al revés. Tenemos un friso lleno de datos e información y necesitamos saber elegir, encontrar el enfoque adecuado y que nos sirva como sociedad. Hoy tenemos la inmediatez de la información, ¿no es cierto? Que eso nos presiona como periodistas a elaborar lo más rápido posible esa información que tenemos. Así es. Nos lleva a ser cada vez más precisos, cada vez más ejecutivos y además buscar otros modos. Tenemos que encontrar cómo atraer a esas audiencias que antes tenían todo el tiempo del mundo y ahora, como decís, a ese aparato por donde se informan, que concretamente es el celular, es el aparato por donde hacen las compras, por donde se relacionan con los vecinos, donde ven el mundo de otro modo. Por lo tanto, en ese aparato tan pequeño confluye todo. Fijate el desafío que tenemos por delante, ¿no? Cómo hacer para atrapar, aunque sea unos minutos, la audiencia de esas personas que están por ahí. Esa gente con ese celular nos compite también porque suben sus propias informaciones. Así es. Yo creo que eso nos obliga de algún modo a ser más veraces, más transparentes, a practicar una empatía con las audiencias que, por lo menos en los últimos años, nos tenían un poco adormilados con eso porque trabajaba en un diario o un canal de televisión, tenía como asegurada una buena audiencia. Ahora hay que salir a pescarla. Y creo que ahí está el desafío de este nuevo tiempo, ¿no? Con nuevas temáticas, con renovados enfoques. Es otro modo de contar, hasta otras crónicas, diría, ¿no? Tanto tecnología también, si bien tiene su lado bueno, que es todo este avance, todo este tema de la comunicación y todo eso, también tiene su lado oscuro, que son los desechos electrónicos que también están afectando al medio ambiente. Así es. Yo creo que la época nos invita a revisarlo todo, ¿no? Necesitamos un rediseño, pero un rediseño hasta en el modo de alimentarnos, ¿no? Cómo nos vestimos, en qué nos transportamos. Y por supuesto, la basura es un tema central, los desechos de todo, de la electrónica, por ejemplo. En Buenos Aires, la cantidad de desechos que se producen por día podrían ocupar la General Paz de punta a punta con un camión detrás de otro llevándolos. Imaginate la cantidad de desechos que producimos en las grandes capitales. Y alguna parte de esos desechos son los electrónicos, ¿no? Yo tengo esperanza en que la tecnología va a ir... Ya hay muchos avances con el tema de las baterías para los autos y demás, que antes eran pesadísimas, insoportables, y ahora cada vez van achicando eso. Y esperemos que los nuevos materiales puedan de algún modo resolver esta cuestión. Innovación, tecnología... Hay que estar muy abierto a lo que vaya a pasar con eso, ¿no? Pero sí es un problema de hoy ese, efectivamente. Un problema serio. Otro tema es las grandes plantaciones de alto rendimiento. Que esto viene con semilla transgénica, viene con monocultivo. Eso también está afectando al medio ambiente. Y acá en la Argentina tenemos grandes desmontes. Para sembrar, desmontamos. O sea, es como un contrasentido, ¿no? De algún modo estamos matando la fábrica de oxígeno, ¿no? Yo a veces pienso si alguno de los hombres pensamos que vamos a poder inventar una fábrica que la reemplace. Y la verdad que no. Cuando destruimos los montes estamos, entre otras cosas, además de quitarle el hábitat a miles de especies, estamos atentando con esa fábrica de oxígeno. Bueno, creo que también eso hay que revisar, ¿no? ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Cómo ha sido facturado? ¿Quiénes trabajaron en eso? ¿Se les pagó bien? ¿Los hijos han podido ir a la escuela? A mí me parece que con la posibilidad que nos da la tecnología ahí otra vez, vamos a tener la posibilidad de hacer un seguimiento. Yo quiero saber en Buenos Aires dónde ha sido facturada la hierba con que me tomo el mate a la tarde con mi familia. Quiero saberlo. Y la tecnología nos da esa posibilidad de darnos esa información. Si no pasa hoy, pasará mañana o en poco tiempo. Por lo tanto, la hierba o los alimentos van a tener que ser producidos sin veneno. Ningún mercado del mundo, ningún consumidor en el mediano plazo va a aceptar alimentarse con comida que ha sido producida con veneno. Entonces, este es un tema central para todos nosotros y tenemos que tener la capacidad de poder plantearlo a la sociedad y establecer conversaciones sobre esto, conversaciones significativas y con el vuelo que tienen que tener. Pero también las autoridades, por lo menos. Bueno, algún paso se dio porque hubo un fallo, creo que la semana pasada, de multaron a Monsanto por el uso de glifosato. Una persona que contrajo cáncer a raíz de glifosato. O sea, algún avance hubo en la justicia de los Estados Unidos, ¿no? Sí, prácticamente todos los meses está saliendo en los Estados Unidos un fallo en contra. Bayer tiene un gran problema con sus accionistas porque evidentemente no tuvieron en cuenta la variable ambiental y han comprado una empresa solamente por la variable financiera, analizando esa cuestión. Han hecho un pésimo negocio. Las consecuencias están a la vista. Todo el tiempo estamos viendo estas cosas, pero tenemos que salir a ver en la Argentina también, ¿no? Hay que ver cuántos casos de cáncer hay en Entre Ríos, por ejemplo, con las fumigaciones. Ya no se fumiga sobre los cultivos, sino sobre las escuelas, sobre las casas, sobre los colmenares. Entonces encontramos glifosato en el algodón, en la miel que consumimos y en tantas cosas que ni siquiera nos damos cuenta. El glifosato está en el agua que consumimos, en diferentes proporciones. Por lo tanto, otro tema que hay que atender y necesitamos ocuparnos, como decís, los controles tienen que estar. Ahora a mí me parece que también necesitamos mirar a las empresas y decirles, ¿dónde está tu responsabilidad social empresaria? Esto es no mandar cuatro cuadernos a una escuelita, ¿no? La responsabilidad social es más un cliché, me parece, por lo que se ve así a simple vista. Porque todo pasa por optimizar ganancias. Hoy todas las empresas están en optimizar sus ganancias a como dé lugar y lo estamos viendo en nuestro país con la situación económica en este momento. O sea, hoy es más conveniente para cualquier empresario poner la plata en un banco con una rentabilidad altísima que mantener su fábrica produciendo y pagarle bien a sus empleados. Sí, estas son conveniencias, como citás, que suceden. Lo que nosotros necesitamos es no naturalizar eso entre nosotros. No está bien si lo hacen desde el periodismo, desde el Estado, si es posible, desde todos los lugares, desde el consumo, hay que decirles, así no, de este modo no. A ver cómo construimos un modo de producir y consumir acorde con un planeta finito, acorde con un planeta que tiene unas dimensiones muy marcadas. No se puede producir inacabadamente y a cualquier costo para el ambiente. Porque cuando hablamos del ambiente no estamos hablando de una entelequia. Hablamos del hábitat, nuestra casa común. La casa está en llamas, dice esta nena de 16 años, Greta Thunberg. Yo le invito a la audiencia a que la googleen. Greta Thunberg, que es una sueca que está representada igual en todo el mundo, acá en la Argentina también, por tantos jóvenes que dicen, déjenos un lugar para vivir, nos dicen a los adultos. Nosotros vamos a pagar la consecuencia del desmanejo, la consecuencia de esta irrazonabilidad de solo optimizar, como decís Emilio, las ganancias. Claro, yo creo que la juventud tiene más conciencia que nosotros, por lo menos lo demuestran, pero aún así vemos, por ejemplo, te habrán mostrado nuestra costanera, que es una de las perlitas que tiene posada. Y vos venís temprano a caminar y ves como los que estuvieron a la noche dejaron latas, dejaron envases de plástico. O sea, ese es el tipo de conciencia que creo que tenemos que tratar de tomar todos, de no dejar nuestros desechos en los lugares donde vamos a pasar un rato agradable. Sí, así es. Necesitamos una educación diferente. Y ahí hay otro gran tema con la educación. ¿Será la educación formal? ¿Será la educación tradicional? Estos chicos que mencionamos, de los cuales podemos aprender, ¿de dónde salen? ¿De un repollo? No, salen de otros papás que pudimos abrirle un poquito más ese juego, la cabeza. Salen de estos medios, salen de la internet, de esta interrelación que tienen ni salen de lo que queda de la escuela tradicional. Si la escuela tradicional no tiene la capacidad de ayornarse, está mozonado. Porque es una institución del siglo XIX con maestros del siglo XX adoctrinando o enseñando a pibes del siglo XXI. Lo cual ahí ya tenemos en esa ecuación mucho para hablar. Relativos digitales que nos sacan ventajas tremendas a nosotros que venimos del siglo pasado. Así es. Qué trabajo nuestro de adaptación, ¿no? De resiliencia. Bueno, este es un tiempo de resiliencia, de poder adaptarnos a un mundo cambiante que va mil por hora, ¿no? Por eso creo que es apasionante, ¿no? Este momento que vivimos. Es un momento histórico por las transformaciones a nivel global, ¿no? Poder salir de nuestra peleita cotidiana, de nuestra famosa grieta, y poder ver el mundo con otro prisma, ¿no? Con otra valoración, si querés. Sergio, el que se habal creo que haría falta muchas charlas de las que vos estás dando en todo el país, como nos contabas. Pero mucho, Sergio, el que se habal que paralelamente vayan haciendo este tipo de charlas. Bueno, es tiempo de replicar, ¿no? Yo me parece que esta es hablando justamente en el Día del Periodista. O sea, esta es parte de nuestra función, ¿no? De nuestro propósito, garantizar esas conversaciones nuevas, ¿no? Desde las temáticas, pero también de los modos en cómo encaramos a veces la comunicación. Poder ser verdaderos articuladores para que la conversación sea ascendente, no se quede en lo circular y bajito así, sino que pueda ir como subiendo otros estamentos, ¿no? Ojalá podamos trabajar por ese objetivo. Ese es mi deseo para este Día del Periodista. Claro, porque además de ser periodista, sos formador de periodistas, ¿no? Sí, sí. Sí, recorro parte del país y recorro mucho Latinoamérica a través de CELAP, el Centro Latinoamericano de Periodistas. Y hay una avidez. Y necesitamos más, necesitamos entrenarnos en esto, ¿no? Porque como decías vos, hasta hace 20 años era complicado conseguir un teléfono para comunicarnos, ¿no? Entonces, nos ha vasallado la información, los datos y demás, los medios son diferentes, las plataformas. Así que ahí estamos, amacándonos como podemos, ¿no? Bueno, que disfrutes el Día del Periodista y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta tarde. Un placer venir a conocer este lugar hermoso que tiene, con esta vista al río, esa costanera que mencionabas. Y les deseo a todos ustedes un muy feliz Día del Periodista. Muchas gracias.